Amigos de este espacio, yo voy a recomendarles unos productos que son suplementos para adelgazar y perder peso, que son un palo como dicen los peloteros, lo ofrece New Life y por ejemplo tenemos un producto, por favor mírenlo ahí, limpiador intestinal, este sirve para adelgazar, para limpiar y perder peso, yo lo recomiendo porque lo uso, pero también tenemos suplementos vegetales dietéticos, donde se ve esa chica, miren como se ponen, son dos productos esenciales y que tienen New Life a su disposición, usted tiene que llamar al número 212-923-6386, diga que ustedes vieron el anuncio en el programa, en noticias en portada y ustedes verán que inmediatamente le van a rebajar muchísimo y se van a poner como estoy yo, como un verdadero príncipe, así que ya saben, suplementos para adelgazar lo tiene New Life.